Se viven horas de mucho dolor en el club atlético argentino por el motivo que tiene que ver con la pérdida de la vida de este chico que estaba jugando en las divisiones inferiores justamente de argentino algo lo comunicó ayer Marisa también aquí en este espacio bueno, nosotros no lo habíamos comentado pero también queremos por supuesto que sumarnos a ese mensaje de condolencias y también solidarizándonos con la gente argentina en este momento tan difícil que están atravesando obviamente que me imagino sus compañeros, el profe, toda la gente del club este chico Álvaro Calderón se llamaba, categoría 2010, sufrió un accidente doméstico no vale la pena profundizar demasiado sobre eso pero sí obviamente que no podíamos dejar pasar esa triste noticia que enlutó a toda la familia argentina también a toda la familia del fútbol de San Carlos y de la región porque veíamos ayer muchos mensajes en las redes sociales mandando condolencias y demás porque son cosas que realmente duelen estamos hablando de un chico muy pequeño decíamos categoría 2010 no llegaba a los 15 años así que realmente que también nos puso muy tristes era un chico de sauce viejo que también había jugado en vecinal Galvez de esa localidad así que bueno, el envío por supuesto de condolencias y nos sumamos a los mensajes de solidaridad con toda la gente argentina vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del aspecto deportivo porque el día viernes tuvimos bochas tuvimos la final del torneo de apertura de bochas primer torneo del año de la Asociación San Carlina y por supuesto que ya tenemos equipo campeón tenemos trío campeón estamos hablando del trío del Depor con Adrián Cassini, Ariel Peri y Lucas Serrano ellos fueron los ganadores de este primer torneo del año un torneo que se definió justamente entre tríos del Depor y tríos de Argentino no hubo otro equipo fue entre ellos dos y el primer puesto se lo termina quedando Unión Progresista entonces como decíamos Adrián Cassini, Ariel Peri y Lucas Serrano se impusieron a Sebastián Sacco, Alberto Sacco y Roberto Oliva del Club Atlético Argentino ellos fueron los segundos tercer lugar para Matías Sarabia, Diego Testa cuarto puesto para Emanuel Ronchino, Eduardo Quirico y Ramón Quintana de la Unión Progresista y quinto puesto para Carlos Pérez, Gastón Gómez y Danilo Bonancea de Unión Progresista así que así se definió este torneo de apertura de bochas el primer torneo del año que nosotros habíamos hecho algunas imágenes justamente el día domingo no de la semana pasada sino de la anterior cuando se realizó justamente o cuando se llevó a cabo esta primera jornada de bochas de la Asociación San Carlina y el día viernes de la semana pasada entonces en ese mismo lugar en ese mismo espacio fue que Unión Progresista se termina consagrando el trío de Unión Progresista se termina consagrando como el primer campeón del año Unión Progresista con 20 puntos quedó como líder entonces del campeonato falta muchísimo todavía así que tampoco nos adelantemos segundo lugar para Argentino de San Carlos con 18 Mitre de San Carlos Norte tercero con 16 Bochín Hesler con 14 puntos quedó en el cuarto lugar el Club Güemes en el quinto lugar con 12 Unión Deportiva de San Jerónimo quedó en el sexto lugar con 10 puntos torneo de apertura de bochas primer torneo del año y el trío del Deport es el que se consagró campeón de este primer certamen Unión Deportiva de San Jerónimo